¿Te suena? Es tu espera habitual del autobús, pero en estos días es posible que llegues a tu parada y la encuentres en obras. No te preocupes, no es que vayan a quitar tu parada, es únicamente que están cambiando gradualmente todas las marquesinas del municipio. Se está haciendo una obra civil acompañada de lo que es el cambio de la marquesina y es con el fin de poder adaptar las marquesinas a todo el tema de accesibilidad, si arde de ruedas, invidentes, etc. Y vamos yendo zona a zona. El objetivo es que en el plazo más razonable de tiempo posible cambiemos todas las marquesinas y estén todas las marquesinas adaptadas a la nueva accesibilidad. Tu parada de autobús seguirá en el mismo sitio y como máximo tendrás que desplazarte un par de metros para acceder al autobús. Pero se espera que estas pequeñas molestias, ocasionadas para lograr el bien común, no se alarguen más de tres días por parada.